Si naciste sin corazón y que escucho, no nos digan en la justa de ser así. Si naciste sin corazón y que escucho, no nos digan en la justa de ser así. Si naciste sin corazón y que escucho, no nos digan en la justa de ser así. No nos digan en la justa de ser así.